Entre las medidas más recientes que el Gobierno del Estado está implementando para garantizar la salud, seguridad y apoyo a las familias quintanarroenses durante esta contingencia sanitaria, destacan 1. El gobernador del Estado, Carlos Joaquín, convocó a una reunión web con directores y propietarios de escuelas particulares de Quintana Roo, pues representan un espacio importante de empleo y educación de niños, niñas y jóvenes, buscando que estas instituciones se sumen solidariamente al apoyo de las familias de Quintana Roo. 2. El sábado pasado llegó la segunda etapa de apoyo alimentario a las familias de Playa del Carmen y Cancún. Con ello, se pretende que esta segunda fase ofrezca tranquilidad a las familias y permita que estas continúen quedándose en casa. 3. Se avanza con la infraestructura hospitalaria necesaria para atender a los quintanarroenses que así lo necesiten, reconvirtiendo hospitales específicos de COVID-19 en el norte, centro y sur de Quintana Roo, en coordinación con el Insabi, MX y la Secretaría de la Defensa Nacional. 4. Se sobrevuela con dronos incendios forestales para gestionar la estrategia más acertada para extinguirlos. La Coordinación Estatal de Protección Civil Quintana Roo, CEMACRO, Quintana Roo, Procuraduría de Protección al Ambiente y CONAFOR trabajan para conservar la biodiversidad de Quintana Roo. 5. El programa Médico en tu Casa está disponible para atender a personas vulnerables y salvar más vidas. En el gobierno de Carlos Joaquín iniciamos el programa Médico en tu Casa, con el objetivo de llevar servicios de salud profesionales hasta los hogares de las personas que no pueden ir a un hospital por diversas circunstancias. Durante la epidemia de coronavirus hemos ampliado los objetivos del grupo para dar servicio a personas que forman parte de los grupos vulnerables. Te invito a que llames al número que aparece en tu pantalla para que tengas los beneficios de médico en tu casa. Recuerda que la población vulnerable es aquella que tiene ciertas características especiales, como por ejemplo, ser un adulto mayor que tenga dificultad para trasladarse, personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y también ser una mujer y estar durante el periodo de embarazo. Las personas con discapacidad también es importante que las cuidemos. Los niños menores de 5 años con alguna condición como síndrome de Down, cáncer, desnutrición, entre otras. Y también los enfermos postrados. Todos ellos es el grupo que debemos de estar cuidando, no solamente nosotros, sino también al interior de sus hogares. Si tú tienes alguna de estas condiciones, es importante que te mantengas en tu casa. Es importante que no salgas porque entonces se aumenta el riesgo de que puedas ser contagiado de COVID-19. En este sentido, hago un atento llamado a toda la población para continuar haciendo las medidas de higiene, de prevención, pero sobre todo, en especial a este grupo que tiene condiciones diferentes, a este grupo de personas que son mayores de 60 años, que tienen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión o que están embarazadas. Debemos cuidar este grupo poblacional. Es importante que entre nosotros nos cuidemos porque así juntos saldremos adelante.